¿Qué es la posibilidad de acceder al techo? Cada uno de todos los días de su vida. Así que este proyecto de ellos como familia para seguir creciendo, para estar bien, tenía una posibilidad también con mecanismos de transparencia ante situaciones en donde hemos recuperado algunas viviendas que no han cumplimentado quienes estaban con las ordenanzas correspondientes. Hoy tener a estos suplentes que claramente han tenido paciencia, saben que cumplimos, que somos muy coherentes y respetamos la ley y esta oportunidad hoy nuevamente se da. Liliana, obviamente, recién me contaba muy emocionada, está muy nerviosa. Creo que este nerviosismo es muy lindo. Creo que en definitiva marca el futuro como vecino de la zona. Así que bienvenida. La recepción seguramente de todos tus vecinos va a ser la adecuada y creo que esto es para todos ustedes. Así que los protagonistas hoy son ellos. Así que seguimos con eso. Intendente, ¿por qué se ha reabjudicado esta casa? Claramente estas son situaciones donde hay incumplimientos, digo, de la ordenanza. Ante esta situación nosotros tenemos los mecanismos legales para hacerla desocupar y obviamente darle lugar al suplente que correspondía, que también está esperando y que quiere cumplir con todas aquellas cuestiones legales que fundamentalmente habían sido establecidas oportunamente y hoy se da nuevamente la oportunidad. En este caso una familia que necesita este checho, que va a ser su construcción futura, digo, con muchísimo amor, con una niñita hermosa, con su marido, está en el rubro de la albañilería, así que seguramente esto en breve cada vez será un hogar cada vez más lindo y bueno, es merecido. En la calle Neuquén 318, 20 y pico de años. Me vine a Carlos Paz cuando mi hija era chiquita, así que bueno, siempre luchando, siempre trabajando y bueno, gracias a Dios hoy tengo la posibilidad de tener mi casa propia. ¿Qué conforma tu familia? Mi marido, mi hija, mi nieta y mi hijo discapacitado. ¿Algo muy esperado? Algo muy esperado de muchos años. Realmente estoy muy agradecida, no tengo palabras, estoy emocionada. ¿A ponerlo a trabajar a mi marido ahora, no? Ahora ponerlo a trabajar a mi marido que él es albañil, así que esto seguramente que él lo va a hacer.